Francisco, muy buenas noches, un gusto saludarte. Hoy, cerca a las 13 horas. Han pasado básicamente entre 9 y 10 horas, pero la figura no ha cambiado. No existe o no se autorizó todavía los planes de vuelo para que Amazonas pueda seguir operando. Bueno, Francisco, lamentablemente existe la resolución emanada desde el Tribunal Constitucional de la Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Ciudad de La Paz, donde además de fijar la audiencia para el día martes próximo 15 de agosto a horas 13.30, fija una medida de suspensión temporal. Y esta medida, querido Francisco, se fija porque hay una vulneración a las garantías constitucionales, que es lo que nosotros hemos impetrado en nuestro recurso de amparo constitucional. Por lo tanto, lo que el tribunal emite es una garantía para resguardar ese derecho constitucional hasta que se resuelva el amparo el martes 15 de agosto. Sea a favor o sea en contra, el Tribunal Constitucional tiene una prerrogativa sobre la vulneración y las violaciones a los derechos. Eso es lo que ha sucedido en el caso de Amazonas, vulneración al debido proceso, vulneración a la equidad, vulneración al respeto de los plazos procesales dentro de los recursos administrativos, vulneración de una autoridad que no es competente para conocer sobre un contrato entre privados, que es una ley, porque en contrato entre privados ejerce fuerza de ley y que tiene y esclarece a través de un punto y una cláusula específica que se debe dirimir cualquier controversia entre estas dos partes en un tribunal de arbitraje en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, hay una serie de irregularidades que son flagrantes, pero hoy, además de haber sido notificada a la DGAC y las otras instituciones, así como los terceros interesados, que en este caso el señor Nicolás Solís, que es el representante o apoderado legal de CDB, del lesoro arrendador, y resulta que la DGAC ha salido en una conferencia de prensa a través de su director, Iván García, y aduce un tema técnico. Es algo inaudito. Este es nuestro país donde vivimos en un estado de derecho. Es el único lugar donde una autoridad puede salir después de horas antes haber estado volando nuestra aeronave, nuestras aeronaves. Entonces, aducir un tema técnico. No existe tema técnico, Francisco. Lo que está haciendo hoy el señor García se llama delito. Está cometiendo un delito. El Tribunal Constitucional ha dictaminado una suspensión y el señor García está siendo casomiso de lo mismo. Por lo tanto, nosotros mañana también vamos a activar los mecanismos legales porque esta es una vulneración. Ya no a qué derecho constitucional puedes hablar, querido Francisco. El Tribunal Constitucional es el máximo entre tribunales en Bolivia. Es por eso la garantía constitucional de los derechos y las obligaciones de todos los bolivianos. Seguramente cuando se conoció esta resolución de admisión del amparo constitucional, muchos pasajeros pensaron, bueno, es cuestión de horas para que podamos retomar los vuelos programados y poder llegar a nuestros destinos. Hace instantes estábamos en vivo desde el aeropuerto de Virubiru con nuestra compañera de trabajo quien nos reportaba que habían pasajeros que no podían ni siquiera volar a Iquique, que era uno de los destinos de Amazonas. Sí, estamos teniendo en ese momento un pequeño problema técnico con la señal de Zoom desde la sede de gobierno en La Paz donde estábamos entrevistando. Ahora sí, hemos restablecido, Dardo. Le preguntaba que muchos pasajeros seguramente al conocer la admisión del amparo constitucional ya pensaron que los vuelos se iban a regularizar y por ende algunos ya incluso llegaron al aeropuerto, entre ellos algunos pasajeros que tenían que volar hasta Iquique, sin embargo no pudieron hacerlo. Bueno, se me cortó un poco querido Francisco, pero agarro la última parte de tu pregunta y imagino que me estás hablando de la cantidad de usuarios y pasajeros que han sido vulnerados en su derecho a la libre transitabilidad dentro de nuestro territorio y fuera de él en el caso de las personas que se iban a trasladar hasta Iquique. Repito, nosotros fuimos notificados con este amparo en horas, no recuerdo bien si fueron cerca al mediodía y obviamente también fue notificada la DGAC y de inmediato nosotros ingresamos una carta, querido Francisco, de inmediato, haciendo conocer además nuevamente la suspensión temporal de ese recurso porque había que refrendar que necesitábamos comenzar a realizar las operaciones, el itinerario de manera normal, el itinerario vigente y aprobado por autoridad competente por la DGAC para poder retomar el uso del transporte público que tienen que hacer nuestras y nuestros pasajeros. Es así que en el transcurso del día hemos tenido que ir de manera paulatina, de manera escalonada, perdón, nuestros vuelos hemos tenido que irlos cancelando porque resulta que esperábamos que la resolución emanada de tribunal constitucional de autoridad competente fuese cumplida por la autoridad de la Dirección de Aeronáutica Civil y que una vez más muestran un desconocimiento al apego a las leyes en nuestro país. Han hablado de la buena fe del Estado, se ha hablado de muchísimos convenios, convenciones, pero resulta que la constitución política del Estado y un tribunal en Bolivia no hago surtefecto ni sirve para nada. Que escuche, por favor, lo invito por unos segundos a escuchar las declaraciones del ministro de Obras Públicas Edgar Montaño a los minutos que usted anunciaba el resultado de esta admisión del amparo constitucional y argumentaba las razones por las que, aparentemente, no se daría curso aún a la admisión y a lo dispuesto como medida cautelar. Escuchemos al ministro de Obras Públicas. A estas horas no ha llegado ninguna nota, es revisado en casillero, he hecho revisar y no ha llegado ninguna nota al respecto, pero bueno, nosotros somos respetuosos de la normativa nacional e internacional, está todo legislado y obviamente serán entre ellos que tengan que arreglar sus problemas. La discusión es entre privados, nosotros nada tenemos que ver en este asunto de arrendamiento y de alquiler de aeronaves. Nosotros somos cumplidores, respetuosos de la normativa correspondiente y no tenemos ninguna objeción a aquello, pero obviamente, si es contrario a las disposiciones de las leyes internacionales también, ahí vamos a tener que examinar también las resoluciones que habrían emitido o emitirían recién algún tribunal constitucional, porque no se olviden que la fe del Estado está de por medio y nosotros tenemos auditoría de parte de la OASI cada año, entonces no queremos poner en duda la fe del Estado. Eran las palabras el testimonio del ministro de Obras Públicas quien dice si hacemos caso a la resolución de la Sala Constitucional, estamos poniendo en peligro la fe del Estado ante organismos internacionales. Bueno, a ver, querido Francisco, en primer lugar yo no creo que la autoridad, siendo la MAE, que es el Ministerio de Obras Públicas, se ha referido a un tema de haber verificado si es que se había notificado. Primero que el problema suscitado a raíz de las irregularidades cometidas en esa resolución de la DGAC no tiene por qué involucrar de manera directa al Ministerio de Obras Públicas como para que sea notificado. Nosotros hemos hecho llegar una carta al Ministerio de Obras Públicas haciendo conocer la resolución emanada como MAE del sector y como MAE de la Dirección de Obras Públicas Civil. Más, el problema... se suscita entre privados y los privados han establecido una carta... de manera legal a los involucrados. Los involucrados directamente para tener conocimiento del amparo y de la resolución de la Sala Constitucional Tercera han sido la Dirección General de Aeronáutica Civil, la Compañía de Transporte Aéreo Amazonas y el tercer interesado que sería el apoderado de CDB o GA Aviation que es el Lesor. Obviamente se ha hecho llegar cartas a Anabol, a la ATT, al mismo Ministerio, para que tomen conocimiento porque no te olvides que todas las instituciones colinen en algún momento para garantizar la operatividad aérea dentro del país. La ATT con la regulación, la supervisión y Anabol como administrador de los aeropuertos. Nosotros tenemos una relación cotidiana con cada una de las instituciones, por lo tanto, conocedores de un amparo o de una resolución que suspendía temporalmente esas medidas ilegales dictadas desde la DGAC en unas resoluciones, teníamos que hacer conocer a las autoridades competentes para que se vele por garantizar nuestros derechos. Yo voy a ser enfático en esto y repito una vez más, vivimos en un estado de derecho. De lo contrario, entonces, a partir del día de mañana, cada una de las autoridades en Bolivia puede emanar cualquier acto que vea conveniente. ningún boliviano puede empetrar un recurso, ningún boliviano puede acudir a garantizar la violación de su derecho constitucional y que, por supuesto, cuando se vela y se garantiza a través de una resolución donde se está garantizando la audiencia para el día martes quince y se garantiza el derecho constitucional hasta dirimir ese amparo constitucional no es cumplido. Y entonces, bueno, la autoridad de Aeronáutica Civil ha salido a la prensa a hablar de temas técnicos. Mira, yo tengo la lectura de que el señor Iván García se encuentra entrampado y que no sabe cómo salir de una resolución mal redactada, mal fundamentada, ilegal, irregular, y por lo tanto, ha inventado un término de un problema técnico. Nuestros aviones, los temas técnicos tienen que ver con aeronavegabilidad. Nuestros aviones no tienen ningún problema. El último itinerario fue realizado este martes en horas de la madrugada, haciendo el itinerario de Asunción a Virubiru. Por lo tanto, esperamos mañana, nosotros todavía tenemos resguardo de algunos temas legales, vamos a hacer uso de ellos, pero esperamos que las autoridades, en este caso el señor García, desde la Dirección de Aeronáutica Civil y sus asesores, tomen conciencia que están vulnerando el derecho de un operador aéreo boliviano, de un operador aéreo boliviano que presta un servicio para el uso de bolivianas y bolivianos. Cuando nosotros en algún momento quisimos retirar una aeronave de esas cuatro, se nos establecieron una serie de requisitos. Y hoy, que el ESOR no encuentra aún una conciliación de números con nosotros, se le da vía libre para que retire las cuatro aeronaves. Juzguen ustedes y saquen sus conclusiones, quiénes están en derecho y quiénes han vulnerado las leyes. Dardo, a propósito de lo último que usted está mencionando, ¿hay alguna ejecución judicial emanada para el resguardo, para dejar en tierra o recuperar los aviones reclamados por el ISIN? A ver, hay ahí también un tema que fue tocado hoy en la conferencia de prensa, que también se le ha informado solamente de una nota que ha hecho llegar, una nota de prensa que ha hecho llegar a diferentes medios, el ESOR, en este caso GA Aviation, donde menciona, además de un número que ellos establecen como deuda, es ahí donde se tiene que dirimir en un laudo arbitral, porque nosotros mantenemos nuestra posición resguardada y respaldada por documentos, que el número es otro, haciendo una apreciación que es cerrada. Se ha hablado de un default, de que la empresa había entrado en quiebra en el Brasil. La empresa ha entrado en una figura en el Brasil, el holding en realidad, y la empresa es parte de, que se llama recuperación judicial. Es todo lo contrario de tener un default, es una recuperación que le permite poder realizar inversiones, inyección económica, etcétera, que va además de un tema, es obviamente judicial, que permite tener una serie de amparos y de resguardos judiciales para que en cuanto pueda demostrar la empresa que es capaz de solventar y salir de un momento de crisis que lo viven la mayoría de las empresas aéreas en el mundo, pueda dar ese paso de generar mejores recursos, de generar una salida de este problema financiero que tenemos todos en la industria aeronáutica. Por lo tanto, no hay un default, no es que se ha declarado la quiebra, ni mucho menos. Por eso, repito, el ESOR, de una manera muy excepcional, tiene acceso absolutamente a todas las informaciones en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Repito lo que dije hoy en la mañana en una entrevista con ustedes, se ha hecho llegar inclusive ya una nota a la Dirección de Aeronáutica Civil solicitando el uso de aeronaves Embraer, que solo Amazonas opera ahora por otro operador aéreo. Hay una serie de cosas y de detalles que la ciudadanía tiene que conocer, porque si vamos a ser vulnerados en nuestro derecho, nosotros tenemos lo que la ley nos acoge para poder decir nuestra verdad. Estamos fundamentados en defender a 400 familias, 400 fuentes de trabajo de bolivianas y bolivianos, más de 2.000 puestos de trabajo indirectos por servicios y otras acciones que hay directamente dirigidas a la empresa dentro de lo que es la prestación del servicio. Por lo tanto, vamos a defender, vamos a defendernos hasta el último detalle ilegal que podamos acceder, hasta el último recurso. No nos vamos a cansar de pregonar y decirle que tenemos la razón en lo que estamos mostrando. Y me gustaría mucho, si el director de Aeronáutica Civil en algún momento está en disposición, poder debatir públicamente estos términos, estos recursos que él habla, de temas técnicos, de que los términos y plazos administrativos no funcionan, porque resulta que hay plazos técnicos que se los han inventado, que han redactado unas resoluciones mal hechas y que por ende han comunicado de manera errónea al Ministerio de Obras Públicas. Para finalizar, Dardo, este día miércoles, ¿cuál es la situación que se va a presentar en los aeropuertos? La recomendación es que los pasajeros vayan hasta los mostradores de Amazonas para que si no pueden volar, modificar su pasaje, reprogramarlo, hacerlo mediante el call center. ¿Qué se le puede decir a los usuarios? Bueno, querido Francisco, nosotros ya hemos tomado la definición para cancelar vuelos hasta casi mitad de la tarde de mañana, en la esperanza que hasta esa hora las acciones que vamos a impetrar dentro de la justicia boliviana para intentar que las autoridades de la Dirección Aeronáutica Civil reflexionen y le den viabilidad a una orden, no es una orden de Amazonas, es una orden del ente mayor que imparte justicia en Bolivia, que es un tribunal constitucional, que al parecer hay formas de vulnerar la garantía constitucional de parte de la Dirección Aeronáutica Civil, sabiendo que están cometiendo un delito, pero sin embargo lo continúan haciendo. Lo vamos a denunciar, es bueno que la fe del Estado, como lo ha mencionado ya nuestro señor ministro, sea respetada, y esa fe del Estado tiene que ver, tiene que ver con soberanía, tiene que ver con esa soberanía donde hay leyes en Bolivia que se deben respetar cuando se vulneran los derechos de las y los bolivianos. Mañana nosotros hemos notificado, vamos a tener prácticamente el 60% a 70% ya cancelado de nuestros vuelos, de nuestro itinerario, tomando en cuenta que esperamos tener alguna resolución desde la Dirección Aeronáutica Civil, haciendo caso a la orden del Tribunal Constitucional, o en todo caso para que las medidas judiciales que aún tenemos para poder impetrar, tomando en cuenta que no hemos sido respetados en una determinación del Tribunal Constitucional, y esto constituye, repito, un delito, un delito que además lleva cárcel, porque esto es de cumplimiento inmediato y obligatorio. No existe boliviana o boliviano que pueda obviar la ley, mucho más la garantía constitucional. Vamos a pelear mañana con todas las fuerzas, la fortaleza que tenemos, peleando por 400 familias de bolivianos y bolivianos, y esperando que en la tarde podamos restituir nuestro derecho de operar, y así no vulnerar el derecho de las personas que han comprado sus pasajes para ser transportados en Amazonas hasta horas de la noche. Dardo, y tomando en cuenta que están suspendidos los vuelos hasta en horas de la tarde, y tomando en cuenta que es la DGAC que en este momento no estaría acatando una resolución de la Sala Constitucional, ¿quién se hace cargo de los gastos que está incurriendo la línea aérea? Porque no solamente es devolución de pasajes, hay hospedaje, hay alimentación y otros aspectos logísticos que al final del día suman. Claro, es que acabas de decir una cosa, Francisco, que es algo que nosotros tenemos reservado como un derecho. ¿Quién va a pagar estos daños y perjuicios después de semicrante arbitrariedad, irregularidad, ilegalidad que está siendo cometida? Esto obviamente va a tener que ser defrontado en un canal legal, donde se va a pedir, a través de un arbitraje, seguramente el resarcimiento de esos daños. Al final, querido Francisco, como las autoridades que van y pasan dentro de cualquier función pública, ¿quién va a pagar? Somos tú, yo y todos los bolivianos, que de alguna manera intentamos pagar nuestros impuestos al día y tener las cosas en orden con el Estado, porque lo va a tener que pagar el Estado boliviano en algún momento, va a ser demandado, por supuesto, el daño y el perjuicio que se está cometiendo. Aquí ha sido vulnerado muchísimas normas, se ha vulnerado el contrato que tiene un efecto de ley entre partes y que establece los mecanismos. El director de la UNEDCACIVIL, en una conferencia de hace unas horas a la prensa, ha repetido cinco veces, este es un problema entre privados. Entonces, actúe en consecuencia. Si es un problema entre privados, dejen que los privados puedan resolver ese problema y ustedes dejen operar haciendo y ejerciendo las atribuciones que la ley les ha dado, que es auditar la seguridad operacional. Y una cosa más, querido Francisco, se ha hablado mucho de OASI. Quiero que sepas que hace un par de años, la última auditoría realizada por OASI nos coloca en el tercer lugar en Sudamérica. La compañía aérea es una parte de los estamentos de auditoría que vela la OASI para poder sacar una conclusión final. ¿Tú sabes qué compañía aérea fue auditada en Bolivia? Amazonas. Por lo tanto, tuvimos nuestro granito de arena para contribuir a ese altísimo porcentaje que por primera vez colocaba a Bolivia en el tercer lugar en Sudamérica. Muchísimas gracias por haber estado esta noche en Detrás de la Verdad para explicar la posición de la línea aérea Amazonas frente a la resolución de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Muchas gracias y será hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, Manchiqui. De esta manera hemos conversado con el gerente general de Amazonas. Permítanos nuestra primera pausa y cuando retornemos estaremos con más información. Ser libres y soberanos nunca le ha sido fácil a ninguna nación.